Imaginen galletas calientes, caramelos crujientes, tortas aterciopeladas y conos de barquillos apilados con helado. ¿Se les hace agua la boca? ¿Desean un postre? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el cerebro para que los alimentos dulces sean difíciles de resistir? Azúcar es un término general que se usa para describir una clase de moléculas llamadas hidratos de carbono y se encuentra en una amplia variedad de comidas y bebidas. Miren las etiquetas de los productos dulces que compran. Glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa, dextrosa y almidón. Todas son formas de azúcar. Son de alta fructosa, el jarabe de maíz, los jugos de fruta, el azúcar en crudo y la miel. Y el azúcar no solo está en dulces y postres. También se añade a la salsa de tomate, al yogur, a la fruta disecada, a las aguas de sabores o a las barras de granola. Como el azúcar está por todas partes, es importante entender cómo afecta al cerebro. ¿Qué ocurre cuando el azúcar toca la lengua? ¿Y comer un poco de azúcar les hace desear más? Al comer un bocado de cereal, los azúcares que contiene activan los receptores de lo dulce, parte de las papilas gustativas de la lengua. Estos receptores envían una señal al tronco cerebral y desde ahí se bifurca en muchas áreas del cerebro anterior, una de las cuales es la corteza cerebral. Diferentes secciones de la corteza cerebral procesan diferentes gustos, amargo, salado, umami y en nuestro caso, dulce. Desde ahí, la señal activa el sistema de recompensa del cerebro. Este sistema de recompensas es una serie de vías eléctricas y químicas que surcan varias regiones diferentes del cerebro. Es una red complicada, pero ayuda a responder una sola pregunta subconsciente. ¿Debería comer otra vez? Esa sensación cálida y agradable que uno siente al probar la torta de chocolate de la abuela es su sistema de recompensa que dice mmmm, sí, y no se activa solamente con la comida. La socialización, el comportamiento sexual y las drogas son solo algunos ejemplos de cosas y experiencias que también activan el sistema de recompensa. Pero sobreactivar este sistema de recompensa dispara una serie de eventos desafortunados. Pérdida de control, deseo y aumento de la tolerancia al azúcar. Volvamos al bocado de cereal, viaja hasta el estómago y finalmente al intestino. ¿Y adivinen qué? Ahí también hay receptores de azúcar. No hay papilas gustativas, pero sí envían señales al cerebro que indican que uno está lleno o que el cuerpo debería producir más insulina para contrarrestar el azúcar extra que estamos comiendo. El activo principal de nuestro sistema de recompensa es la dopamina, un químico o neurotransmisor importante. Hay muchos receptores de dopamina en el cerebro anterior, pero no están distribuidos de manera uniforme. Algunas áreas tienen densos grupos de receptores y estas zonas activas de dopamina son parte del sistema de recompensa. Drogas como el alcohol, la nicotina o la heroína envían dopamina a toda marcha y llevan a algunas personas a buscar constantemente ese estímulo. En otras palabras, a ser adictas. El azúcar también provoca liberación de dopamina, aunque no de forma tan violenta como las drogas. Y el azúcar es raro entre los alimentos que inducen dopamina. El brócoli, por ejemplo, no tiene ningún efecto y eso quizá explique por qué es tan difícil que los niños coman verduras. Y hablando de alimentos saludables, digamos que tienen hambre y deciden ingerir una comida equilibrada. Al hacerlo, los niveles de dopamina suben en las zonas activas del sistema de recompensa. Pero si comen lo mismo muchos días seguidos, los niveles de dopamina subirán cada vez menos y finalmente se nivelarán. Y se debe a que, en materia de comida, el cerebro evolucionó para prestar especial atención a gustos nuevos o diferentes. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para detectar comida en mal estado. Y segundo, porque cuanto más variada la dieta, es más probable que obtengamos todos los nutrientes que necesitamos. Para mantener esa variedad, tenemos que poder reconocer nuevos alimentos. Y más importante aún, tenemos que querer seguir comiendo nuevos alimentos. Y por eso bajan los niveles de dopamina cuando el alimento se vuelve aburrido. Ahora, volvamos a la comida. ¿Qué pasa si en lugar de un plato saludable y balanceado, comemos alimentos ricos en azúcares? Si uno raramente come azúcar o no come mucha azúcar junta, el efecto es similar al de una comida balanceada. Pero si uno come demasiada azúcar, la respuesta de dopamina no se nivela. En otras palabras, comer mucha azúcar seguirá siendo recompensado. Así el azúcar funciona como una droga. Es la razón por la que la gente se engancha a comida azucarada. Y volviendo a los distintos tipos de azúcar, cada uno es único. Pero cada vez que consumimos cualquiera de ellos, se activa un efecto dominó en el cerebro que dispara un sentimiento gratificante. Muchos y con mucha frecuencia producen una actividad frenética. Así que sí, el consumo excesivo de azúcar puede tener efectos adictivos en el cerebro. Pero una porción de torta de vez en cuando no les hará daño. Más olvida, así que sí, el consumo excesivo de azúcar. ¡Hemos decidido adictivos en el cerebro! ¡Pues cierre! ¡Hemos decidido adictivos en el cerebro! ¡Hemos decidido adictivos en la